Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Este es el vídeo para el signo de Leo desde la semana de mayo 6 hasta mayo 10 del 2019. Así que bueno, sin más vamos a empezar a ver qué le depara el futuro a mi querido Leo. Leo de mi vida, Leo de mi corazón y no puedo dejar pasar la oportunidad para darle las gracias a esos comentarios tan hermosos, por todas sus suscripciones, por todos sus likes y bueno, si eres nuevo en mi canal te doy la bienvenida y te agradezco mucho tu suscripción y tu like. Así que bueno, vamos a ver. Ay Leo, Leo de mi vida, Leo de mi corazón. Leo viene pasando como por una época de situaciones que no se ha sentido como bien. en la pareja. La semana pasada creo que fue que salió como algo como de infidelidad. Aquí definitivamente tienen que cuidarse porque las personas, los Leo que están en pareja es como que tienen mucha gente alrededor como puestos en ellos. Es como si le están hablando mal a la pareja de ustedes, de ustedes. Es como que personas no están como contentas como con su estabilidad. Es como que la hipocresía definitivamente o sea, está como reinando al lado de la pareja de ustedes. Incluso muchos de los problemas que ustedes pueden tener como de pareja, no solamente de infidelidad porque bueno, aquí se ve como que celos por ahí de que no hay como mucha seguridad como de ambos lados. Pero es como más mala influencia de personas que están como al lado de ustedes o de su pareja. Aunque yo lo veo más del lado de su pareja. Personas como que no lo quieren como ver felices a ustedes y eso les está como cortando todo lo que tiene que ver como energéticamente como el flujo del amor y del dinero. Tienen que tener mucho cuidado. El consejo que el tarot les está dando es que tomen la decisión ustedes. No dejen llenarse como la cabeza como de personas que no están como dentro de la relación, sea familiares, sea supuestamente amigos o lo que sea o compañeros de trabajo porque ustedes pueden perder la persona que está destinada para ustedes. Una persona que realmente si tiene como buenos sentimientos por amores del pasado me están diciendo. O sea, es como que si por ejemplo su pareja tuvo un deslijo como en el pasado pero ya no lo tiene. Y bueno, es como si personas también como del pasado de ustedes como por verlos mal quizás o sea intenten como hacerle creer que todavía sienten como algo por ustedes y bueno, no es verdad. Así que bueno, tienen que tener como que mucho cuidado como con eso. Tienen que tener también como bastante cuidado con todo lo relacionado como con lo económico que está relacionado con más de una persona. Puede ser que ustedes estén esperando un dinero y ese dinero se dilate pero es por la mala energía que hay en el ambiente. Leo definitivamente tiene que limpiarse. Tiene que trabajar bastante energéticamente porque los caminos y la energía para Leo no están como muy apropiados. Vamos a ver qué dice como el tarot de las sombras para Leo. Vamos a ver que no son las cartas que hablen sino ustedes mis queridos espíritus. Ustedes están esperando como por sueños, como por deseos y anhelos que ustedes tienen. Pero es como que el camino en estos días ha sido como un poquito como incómodo y como un poquito como lento como para ustedes. Pero bueno, me habla de que definitivamente recuerden de que ustedes tienen la fuerza interior dentro de ustedes. Me habla de una persona bastante maléfica que está deseándole constantemente también como el mal. Y definitivamente personas que quieren cortarle el camino. De noche hay muchas personas negativas que desean su mal. Esta carta es sumamente clara. Yo sé que bueno, la mayoría de la gente no lee el tarot pero bueno, estos pajaritos por aquí son cuervos y bueno, si ustedes saben que los cuervos se alimentan de carne cruda y bueno, de animales muertos. Y es como que si le desearan la muerte a ustedes. Como si le desearan como todo el mal, como que ustedes durmieran y se fueran como de este mundo para siempre porque no soportan su luz. Definitivamente bueno porque también Leo es un signo con una energía muy fuerte y no con todo el mundo con página. Entonces definitivamente tienen que tener mucho cuidado. Pidan mucha protección de noche. No se vayan a dormir sin orar porque esas energías los están aislando del mundo. Es como que si ustedes ahora mismo están invisibles para el mundo porque es como que esas energías tan densas que a ustedes le mandan lo tienen como afuera del mundo. O sea, cuando le digo afuera del mundo es como que no le está llegando amor, no le está llegando economía. Si ustedes tienen como mucho tiempo como en una muy mala racha que tratan de conseguir trabajo y no lo consiguen o tienen muchos problemas en el trabajo definitivamente es para la envidia. Me hablan de que tienen que trabajar con el limón. Bueno, el limón es un cítrico bastante positivo para las limpiezas. Si ustedes no se lo pueden pasar como por todo el cuerpo que eso sería lo ideal y que luego lo botaran. Que se exprimieran un limón desde la cabeza hacia los pies y luego lo botaran. Se lo pueden pasar sin abrir desde la cabeza hacia los pies y lo pueden botar en cruce de caminos. Y las personas, las mujeres se lo pueden poner en la cartera y también lo pueden poner en su escritorio de trabajo. Si tienen o sea un trabajo de oficina los hombres desde luego lo pueden como llevar en los bolsillos. Vamos a ver qué dice la barra española para Leo en esta semana. Pueden tener una discusión bastante fuerte porque pueden tener celos de la pareja y pueden haber como muchas lágrimas. Definitivamente ustedes iban a recibir un dinero que estaban esperando como de tres personas. Pero también aquí me habla de que ustedes van a tener o sea un disgusto. Es como si ustedes como que no están seguro o van a estar tratando de meterle como chismes y cizaña en su pareja. Para las personas que están solteras es como que tres personas que están confabuladas para verlos a ustedes mal. Y bueno me hablan más que todo de mujeres. Así que tienen que tener mucho cuidado por favor con enemigos ocultos por ahí. Porque hay personas que le dan muy buena cara a uno y es todo lo contrario. Así que por favor cuídenseme y traten de limpiarse con el limón. Porque el limón definitivamente le va a recoger muchas energías negativas. Que no siempre la persona les envía. Pero hay veces que las energías negativas salen del alma de la gente y se exteriorizan y se pegan a Laura. Así que también tienen que tener mucho cuidado con maldiciones. Cuidado con maldecir. Cuidado con desear el mal porque eso también los atrasa. Vamos a ver los tres números de la suerte para Leo. Leo son 511. La hora y el día más beneficioso para Leo en esta semana está el 4. Como esta lectura es de mayo 6 a mayo 10 vamos a sumarle 4 a 6 que sería el 10. Y sería 4 de la tarde y 4 de la mañana. Si van a hacer cualquier ritual o lo que sea. Esas serían las horas más beneficiosas. Los signos más compatibles van a ser Sagitario y Acuario. Y los menos compatibles van a ser Aries y Virgo. Así que bueno esta es la lectura para Leo. Espero que les haya gustado. Y bueno les agradezco darle like y suscribirse a mi canal. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones. Y les deseo todo lo mejor. Y recuérdense que todas las situaciones negativas no definen una vida. Simplemente son tiempos negativos y de todo se sale. Así que bueno les deseo lo mejor. Bendiciones. Bye bye.